Nunca estuve en un jacuzzi en la nieve. ¿No? Uy, no sabes de lo que te has perdido. ¿En serio? Un día tenemos que ir juntos. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué fue la confesión! ¡Un día! De breve. Bueno, bueno, en cuanto termine de trabajar, yo les aviso. ¡Ah! No te haces el rogar. ¿Es verdad? No, 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 no. Miren, les juro que tengo muchas cosas que hacer. Pero me urge una escapadita. Mira, bueno, pues, selfie para que no se te olvide. ¡Más! Selfie, selfie, selfie. Lo que acabas de prometer. Prueba esto, mi amor, te va a encantar. No, no, no quiero, gracias. Pero ni lo has probado. ¿Sabes qué? Ya está cansado, mejor vámonos, ¿sí? Mi amor, está increíble esta padrilla. Si quieres, quédate. Mira, buscarich, adelante. Veo, 이제��. Veo.